Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta, nuestra sexta sesión de hijos en casa que vamos a dedicar a hablar de la resiliencia, de nuestra capacidad de atravesar momentos de incertidumbre, adversos y salir fortalecidos creciendo en ese proceso. En el primer vídeo vamos a hablar de algunas estrategias bien concretas para desarrollar la resiliencia, el inmediato para manejar el estrés y vamos a hablar en el segundo vídeo de algunas herramientas más para pensar en el aquí y en el más adelante, en el largo plazo. Vamos a aprovechar ese segundo vídeo para recapitular, para dar un cierre a todos los aprendizajes de este curso. ¿Me siguen? Una metáfora que nos puede ayudar a pensar en esto es imaginarnos a la resiliencia como un músculo, algo que todos tenemos pero que también a partir de ejercicios concretos podemos desarrollar, podemos fortalecer. Desarrollar la resiliencia es un proceso personal del que todos podemos ser parte. Los estudios muestran que el ambiente familiar, el clima en casa, de apoyo, de sostén, de cariño, es clave para que podamos desarrollarla. Pero también sabemos que hay casos en los que personas no tuvieron que no tienen un poco de trabajo. Pero también tenemos que hacer una resiliencia.